Saludos y bienvenidos a este informativo gay online. Este es el resumen que tenemos para este día. Los históricos premios Grace cumplen 20 años de existencia. Para lo cual, la producción de Fausto ha querido hacer unos pequeños cambios. Y uno de ellos es darle el reconocimiento a la primera ganadora del premio Grace como la mejor transformista. Por lo tanto, ahora los premios Grace pasan a llamarse Premios Francis-François. Como novedad para este año, la Comisión Evaluadora de los Premios Francis-François se trasladará a las regiones para ver in situ el trabajo de las profesionales del arte del transformismo. La organización Fausto esta vez ha querido hacer una descentralización de los premios. Y realizará tres galas distintas a nivel nacional, en el norte, centro y sur. Convocando a los mejores exponentes del transformismo de cada zona para mostrar su arte. Ante la comisión que evaluará y podrá sacar con mayor objetividad, quien se merece ganar el premio a la mejor transformista regional. No he sido la mejor de todas, he sido una perra, lo tengo claro. Pero he sido perra, pero no he sido una quiltra. Muchas gracias. Esperamos la mayor convocatoria de las mejores profesionales de la zona norte estos días 26 y 27 de junio en Discotet Índigo de Iquique. Sorpresa causó para todos los fanáticos el anuncio de la visita de Rihanna a Chile. Tras largas negociaciones y aprovechando su paso por el festival de rock en Río, tendremos a la cantante a fines de septiembre en nuestro país. La productora encargada de las negociaciones para traer a Rihanna a Chile, fija una probable fecha de su presentación para fines de septiembre, agregando que pronto dará a conocer la fecha exacta, así como también el lugar y valores de la entrada. Esto se suma a la avenida de Katy Perry, quien arribará a nuestro país en el mes de octubre, para dar un concierto en el Estadio Nacional, cuyas entradas ya se encuentran prácticamente agotadas. En un grave hecho delictual, la artista que da vida al personaje de Valentina Bimón, conocidas por todos como La Porota, sufrió un grave ataque tras ser asaltada. El pasado miércoles 6 de mayo, el artista detrás del personaje de Valentina Bimón, conocido por todos como La Porota, sufrió un asalto a mano armada que lo dejó con graves heridas en su cabeza. El artista se encuentra en recuperación, pero con lesiones que lo imposibilitan de realizar movimientos bruscos. Esperamos la recuperación de esta talentosa artista para verla pronto de vuelta en nuestros escenarios. Desde este fin de semana recién pasado, en Chile se está celebrando la Semana de la Diversidad, para lo cual diferentes organizaciones en conjunto con municipios han realizado una serie de actividades. El fin de semana recién pasado, cruces peardonales de Providencia y Santiago se pintaron con la bandera de colores de la comunidad gay. Esta actividad, dirigida por diversas organizaciones, LGBT y los municipios respectivos, fue el puntapié inicial que dio comienzo a la Semana de la Diversidad en el marco de la Semana Internacional contra la Homofobia. Esta semana culminará el 16 de mayo con una serie de marchas que se llevarán a cabo en distintas ciudades de Chile. Bien amigos, ese ha sido el informativo gay para el día de hoy. No se olviden que Aranza Millicent está compitiendo en talento chileno, así que a votar al 5556 Aranza. Nos vemos en otra oportunidad.